al sistema. Es tan mentira, es tan pueril como pensar que a un delincuente se le castigaría si tras juzgarle y condenarle se le dijera ¡Hala! No vuelvas a hacer lo que es eso, que eso está muy feo. Y que dará libertad. Es exactamente igual. Si tú quieres castigar en política a alguien que lo ha hecho mal absteniéndote, votando en blanco o nulo, es como decirle lo has hecho muy mal, no lo vamos a hacer. El otro se va a ferir porque sigue exactamente igual. El castigo a un político de la casta política, que son los que se han metido en política para hacer carrera y por tanto son corruptos porque se acaban vendiendo, el castigo para esa gente es quitarlos de la poltrona votando contra ellos. Ese es el castigo que les duele y ese es el castigo que tiene en la mano cada ciudadano con la papeleta adecuada. Votar en blanco, nulo o no votar eso al 1% y al político corrupto le trae sin cuidado le trae al pairo le molesta menos que en verano una mosca en verano todo el mundo da por hecho que en verano tiene que haber alguna mosca que de la lata bueno pues ellos ha aumentado la extensión pero de ahí no pasa al día siguiente del comentario de que la noticia ha sido la extensión la vida sigue exactamente igual y los de la poltrona en la poltrona sirviendo a los del 1% contra el 99% la segunda mentira es que solo puedes elegir entre el PP y el PSOE esa es la segunda mentira que está muy arraigada yo he oído a gente decir poner red al partido popular seguir el discurso si no lo interrumpas lo siguen actos seguidos ponen verde al PSOE y al final rematan diciendo el problema es que a quien votas es decir la gente ha asumido que solo se puede votar al PP o al PSOE esta mentira es doble primero porque en sí evidentemente no ocurre eso hay 40 en estas elecciones 40 papelitas diferentes si quitas a PP y al PSOE ya de entrada tienes 38 más pero además esa mentira no solo es mentira por lo que hemos comentado es mentira de que solo puedes elegir entre ellos porque ellos en el fondo son distintos perros con el mismo collar con el collar de su amo no son otras cosas que distintos os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis casero casero quiero decir de la zona sabéis que aquí se decidió por parte del partido popular que bueno no era malo que un barco surcara las aguas del lado ¿de acuerdo? entonces se pone en marcha el proyecto y se enteran de que el negocio es un negocio porque en los arribes hay un barco parecido que produce un millón de euros al año entonces lógicamente el PP que no tiene un pelo de tonto pues aquí amaña todo para que se lo lleve una empresa amiga afín en la línea de lo que está contando Bárcenas porque Bárcenas es el tesorero del PP y el dinero que tiene Bárcenas no lo ha robado no es suyo es el del PP lo que pasa es que no lo puede tener a nombre de tres personas del PP porque sea evidente y él lo que no tolera es que le dejen abandonado bien pues volviendo a esto esta es una operación de ese estilo de las cajas B de cada provincia entonces hacen lo que se hace en España pero en casi todos los sitios porque en casi todos los sitios gobiernan PP y PSOE ¿qué hacen? pues se amaña un pliego de condiciones para ir dibujando el perfil de aquella empresa que tú quieres que se lo lleve entonces luego llamas y pasan las empresas ¿quién es la que más se parece al perfil? ah es esta se lo lleva ¿qué ocurrió aquí en el ayuntamiento de Galende? estoy tratando de mostrar que el PP y PSOE son lo mismo ¿qué ocurrió aquí en el ayuntamiento de Galende? que la persona que estaba mañando el pliego la persona que estaba trabajando el pliego se equivoca y no solo dibuja el perfil sino que pone el nombre de la empresa bueno eso estalla el escándalo estalla en el año 2007 el PSOE no ha hecho absolutamente nada cuando estando en el ayuntamiento tenía la investigación más sencilla del mundo porque como estaba hecho todo eso en un papel de ayuntamiento bastaba con preguntar a los dos funcionarios que hay un auxiliar administrativo y un administrativo el secretario ¿tú pasaste esto? no, no yo no lo pasé o a lo mejor sí porque el que pasó eso es el cómplice a lo mejor de las caras de cómplices es el que se iba a llevar menos pasta pero es el cómplice no han movido un dedo esto solo se cuenta como ejemplo de que el PP y el PSOE en el fondo son lo mismo por eso no se atacan cuando se descubre sí, aparentemente hacen un rifirrafe pero ocurrió en el caso Zamora en el caso Zamora y cuando la diputación la gana la oposición y se vende uno del PSOE al PP a partir de ahí denunció el PSOE como podía denunciar denunció bueno pues como cuando vas a dar un pesadero por compromiso lo siento hizo pero no no cogió la presa y no la soltó porque el PP y el PSOE en Estados Unidos se llaman el burro y el elefante en otro sitio el partido laborista y el partido conservador etcétera etcétera son como el payaso listo y el payaso tonto de cuando íbamos al circo de niños el payaso listo ese que iba con la cara de blanco el augusto que lo llamaban y tal y el payaso tonto con la nariz tonto y tal que estaban todo el rato pegándose gastándose bromas pesadas etcétera etcétera pero cuando acababa la función iban al camerino y se repartían la pasta recaudada eso es lo que está ocurriendo en España en otros países también pero en España se está repartiendo nosotros lo llamamos el no el bipartidismo el bi-repartidismo bien esto es una trampa esta es una trampa que está enseñada por los del 1% y que cae la mayoría lo estamos viendo llevamos no sé cuántos años de democracia y la gente está enredada ahí bien esa es la segunda mentira la tercera mentira que tienen preparada para estas elecciones que son las elecciones europeas y que solo hay que hablar de Europa bueno izquierda no tiene ningún problema en hablar de Europa he aquí el programa que os ha expuesto Miguel Ángel un programa perfecto un programa asumible un programa asequible un programa necesario no tenemos ningún problema en hablar de Europa pero no caemos en la trampa de que solo haya que hablar de Europa estas elecciones tienen muchísima más importancia porque son las que van a ratificar o no lo que han hecho los del Partido Popular hasta ahora y lo que viene para las demás luego aquí hay que estar ojo a visor porque depende de lo que hagas ratificas la política del 1% contra el 99% o las censuras y las criticas la forma de censurarla y criticándola es votando a radical y votando a radical es votando a izquierda unida mirad si de estas elecciones sale vivo el Partido Popular es decir no pierde una cantidad de millones de votos suficiente estamos perdidos porque ya sabéis que todos tenemos si es que lo tenemos dos salarios el directo y el diferido ¿de acuerdo? bueno el directo todo el mundo sabe lo ha contado además el compa que la gente está trabajando por la hectárea de dinero o por el 60% de lo que trabajaba antes con la misma jornada laboral y el diferido también lo estamos perdiendo el diferido es ese que a mí no me dan a mí no me lo dan con la paga mensual no me lo dan pero tengo la suerte de que si coge una apendicitis voy a un maravilloso hospital con buenos médicos con buenos sistemas de atención al paciente etcétera etcétera y me cura la apendicitis y salgo hecho una rosa ese es el salario diferido también lo están desmontando la educación etcétera etcétera porque si tú a uno que te está quitando cosas te dices me gustas en buena lógica y no le puedes acusar de traidor te la vas a seguir quitando por tu bien como dicen ellos encima encima con esa burla bien luego estas elecciones son fundamentales para castigar para castigar sobre lo que han hecho en España al margen de los programas de Europa hay que castigarles y hay que castigarles quitando votos a PP e PSOE e incrementándolos a los solventes que vayan contra ellos porque claro si uno dice le quito el voto al PP pero se lo doy a Vox que es como la verruga del PP o se lo doy a Ciutabans que al final van a pactar con ellos pues entonces uno bueno algo no mejora pero poco entonces habiendo alternativas que se enfrentan al 1% que dominan al 99% como es izquierda olida hay que dar ahí el voto y vamos con la última mentira que también está ahí pululando la de que todo esto está mejorando no no ya todo se está regalando hemos parado la caída está mejorando vamos a ver para ellos para los que no de ellos mejora que nadie si exacto si yo ahora y por cierto que lo vamos a hacer aquí tenemos nuestro cámara oficial si yo ahora me pusiera una peluca y trajera una bola de cristal y yo dijera que soy una pitonisa y que os voy a adivinar al futuro con las partidas de risa y yo te voy y sin embargo la gente sin embargo la gente está cayendo en la trampa de la pitonisa pero fijaros que trampa también urdida llega por ejemplo el motor y dice el año que viene vamos a crecer el 08 y sale el banco y dice el 1 con 2 y sale otro y dice tan equivocado el 0 con 7 y que se le queda con la gente que vamos a crecer y que la única discrepancia es en la cantidad y es mentira pero yo tampoco voy a entrar en si es mentira o es verdad decirle a la gente para los que os digan es que he oído que estamos mejorando decirle a la gente bueno vamos no vamos a discutir si mejoramos o no tú mirate a ti ganas más o menos que antes tu trabajo es más seguro o menos seguro que antes tu sanidad es mejor o peor que antes para conseguir la pensión es más fácil o más difícil que antes tú mismo y si vives mejor vota el PP es más venden unas papeletas ampliadas para el PP si vives mejor lleva la papeleta ampliada pero si no vives mejor dilo y en democracia solo lo puedes decir de dos formas una que no le gusta a la gente que son las juegas generales le cuesta mucho trabajo otra que le da pereza que salía a la calle pero la otra es la que piden todos los pueblos y todos los pueblos dicen queremos democracia no queremos dictadura bien ya tienes democracia pero no quiero votar pero tú entonces ¿para qué querías democracia? coge la papeleta y dile si vives peor vivo peor y aquí eso tienes que decir al que ha hecho que vivas peor porque además está muy claro quién ha hecho que vivas peor el PP y la herencia recibida es decir el PSOE también tiene razón el PP cuando dice que la herencia recibida es mala por tanto debes de votar debe la gente votar y animar a que la gente vota contra el Partido Popular y contra sus ruedas de repuesto que es el PSOE y por tanto tenéis que votar a la izquierda unida que además además si la votamos todos si la votamos todos podemos ganar vosotros y los que militamos porque tú puedes ganar y porque nadie se tiene que dar por perdido date por ganador votando a la izquierda unida el poder de la gente es nuestro eslogan pero es que el poder de la gente es el tuyo porque tú eres la gente tú eres normal tú no eres del 1% de los que viven y que tienen tanta riqueza como el 99% luego tú te tienes que unir al 99% y te tienes que unir diciendo no a esto y es muy fácil el voto es secreto es decir a nadie le compromete yo puedo entender que la gente tenga miedo en muchas situaciones porque si empiezas al puesto de trabajo a lo mejor es difícil encontrarlo pero aquí el voto es secreto aquí tú puedes coger y además mirar podéis gozar el mayor placer de la vida meter vuestro voto secreto contra el partido popular y contra el PSOE coger luego un vinito rico que os guste o lo que queráis la noche electoral y esperar así delante de la tela a ver si hay una sorpresa porque imaginaros como vuelve a ganar el PP saltando en el balcón de su sede en la calle Génova saltando de alegría riéndose de vosotros pues vosotros podéis reíros de ellos votando contra ellos ánimo y a votar a la izquierda a la izquierda aplausos aplausos